Hace mucho tiempo, Argentina estaba gobernada por un rey que se llamaba Fernando. Fernando vivía en España. Hace muchos años. Para llegar a donde vivía el rey, había que viajar en barco. Por mucho tiempo. Como el rey vivía muy lejos, había nombrado un virrey. Este virrey, que se llamaba Cisneros, nos decía lo que teníamos que hacer. Un día, el ejército tomó prisionero al rey Fernando. Cuando esto sucedió, las personas que vivían aquí se reunieron a ver qué pasaba. A las personas no les gustaba que el rey Fernando los mandara porque no los dejaba hacer muchas cosas. Las patriotas, reunidos en el cabildo, se ocupaban de cuidar la ciudad. Las personas se reunieron en la plaza que está frente al cabildo porque querían saber qué iba a pasar. Allí estaban las damas con su vestido largo, su peinetón y el abanico. Y los caballeros con traje, galera y bastón. Algunas personas llegaban caminando, otras en carreta, otras a caballo. Después de mucho tiempo reunidos, los patriotas decidieron que se gobernarían ellos mismos. Formaron la primera junta de gobierno. Comenzamos a hacer un país libre. La gente en la plaza empezó a festejar y todos juntos gritaron, ¡Viva la patria! Para celebrar se realizó un gran banquete con muchas comidas típicas, tales como empanadas, panes caseros y otras tantas comidas. Es por eso que les dejamos la receta de la masa de empanadas. Las mismas las pueden rellenar de pollo, de carne, de jamón y queso y de todo lo que se les ocurra. También pueden realizar unos ricos pancitos caseros. La receta es muy sencilla. Lo más importante es disfrutar cocinar juntos para celebrar el Día de la Patria.